¡Suscríbete al canal! 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 ¿Te dará alguna? Joder, no hay ninguna, loco Está jugando Me he quitado 27 Me quería dar prefire Me está disparando en bot No, allí sí que hay peña Que lo acabo de construir Mira, lo lleva Hostia, macros ¿Has visto eso? Eso se le llama macro De toda la vida A eso se le llama joder Y a eso se le llama incordio De hecho me viene Maravilloso Maravilloso En serio loco, va a subir Y a los macros hermanos Que te notan A la legua tío Hostia, los macros hermanos Hijo de perra Hostia, los macros hermanos Qué miedo Dan mucho miedo Chia, cuánta gente hay ¿Qué pasa? Yo ya soy material Qué miedo a los macros hermanos Muchísimo miedo a los macros 30 30 Oh, qué imajente No, nada Por otro lado Oh, me quema Buah, loco En serio Me quema hermano Putas granadas Puto todo Típico de hamster Pero qué manco y gay No, no, nada